El quinto ciclo de diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN tendrá como características la renovación del equipo negociador por parte del gobierno y el balance que se realizará del cese al fuego temporal, bilateral y nacional. Se trata del primer acuerdo entre ambas partes en 53 años de conflicto, necesario para una negociación en buenos términos. A pesar del logro que significó el cese y el establecimiento de la agenda de negociación, el ELN se ha pronunciado al respecto, criticando la actuación del gobierno central por incumplimiento de lo acordado. El gobierno de manera perversa lo aprovechó para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja los cultivos de uso ilícito. De igual manera, el ejército lo utiliza para sacar ventajas militares. Los sistemas de alertas tempranas y el mecanismo de veeduría y verificación para la protección de líderes sociales y la población son descritos por el ELN como sistemas colapsados, donde el gobierno ha elegido proceder con ciertos incidentes y no con todos los reportados. Siendo la participación social el primer y más importante punto en las negociaciones, es necesario que se garantice el resguardo a la población vulnerable. El ex embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell Lemus, es el nuevo jefe negociador del gobierno. Bell y su nuevo equipo tendrán la tarea de sostener o dejar vencer el cese y analizar la actuación de las fuerzas de seguridad durante este periodo de cese al fuego.